Música Vivimos acá en Florencia Caquetá, donde se ha desarrollado gran parte del conflicto y somos propietarios con tres socios más de este almacén agropecuario, de venta de concentrados para animales. Nosotros necesitamos alguien que nos colaborara en la bodega. En esta empresa voy a completar dos años de estar trabajando. Económicamente para mi familia aporto demasiado en la casa, ya que si no tuviera ese trabajo, pues me dificultarían las cosas económicamente en la casa. Ha sido una persona que definitivamente uno se da cuenta que ya no quiere tener nada más que ver con el conflicto. La idea es apoyarlos. La idea es que este proceso funcione. Hasta el momento no pido perdón, pero si me llegara a tocar pedir perdón, lo haría. Lo haría de corazón, porque uno necesita ser perdonado. Uno siente que va a descansar. Nosotros creemos que es la única forma de brindar esa oportunidad de que ellos quieran de nuevo pertenecer a esta sociedad. Indiscriminación acerca del proceso que vivieron en su determinado tiempo. Que no les dé miedo. No les dé miedo abrir las puertas de su negocio, de su empresa, a las personas como nosotros, a los reintegrados. Que nos dejen demostrar de todo lo que nosotros somos capaces. Que nosotros lo que vamos a trabajar y queremos es unas nuevas oportunidades. Cualquier tonalidad diferente que pongan en el lomo más rojo o que ya esté un animal por ahí postrado. Entonces, ahí es donde uno sigue creciendo tanto como persona, como empresa. Creemos que es la forma de, el paso a seguir en este proceso que ya empezó, que es la parte. A demostrarle a Colombia de que nosotros somos otra clase de personas, que somos personas de buenos sentimientos, personas trabajadoras que podemos contribuir mucho para el futuro de Colombia.